Bueno Rubén, presentaste ya el nuevo cuerpo técnico, es una realidad, costó contratarlo, costó llegar, pero bueno, ya lo tienes. Sí, fue un proceso un poco difícil, fue más fácil, digamos, hablar con los muchachos de la dupla que se iba, arreglar con ellos, la llegada de los técnicos fue complicada, se lo habló a Pablo, le interesó en el acto, además se habló con los dirigentes de defensa, que les dieron el visto bueno para que justamente estuviera de San Martín, ellos también consideraron que era un salto de calidad en su carrera, y bueno, es un hombre de la casa, es un hombre que conoce de sobra a San Martín, los conoce desde los cancheros hasta los empleados viejos, entonces para nosotros es importante estar en este caso con un técnico que ya lo conozca a San Martín y que sea de San Martín, y aparte que es socio de San Martín, desde el año 2014 es socio de San Martín, con su costa al día, para nosotros es un hombre de la casa y creo que va a tener obviamente mucha más tolerancia la gente, los hinchas y la propia directiva respecto a él, nosotros apuntamos concretamente a un proceso de largo plazo, yo quisiera irme dentro de dos años con Pablo de Mún en el banco de San Martín y que sea la próxima directiva si decide si continúa o no, que digamos ese es un proyecto, que creemos un proyecto de largo plazo, que los chicos de las inferiores surjan, que arme otro plantel, otro buen plantel cuando sea el momento de que le toque elegir a él, y este plantel lo lance de una vez por todas a ser protagonista de este campeonato. ¿Contrato por cuánto firmamos? ¿Un año o dos? Sí, firmamos hasta diciembre, porque es una cuestión de números, nada más, pero no, después ya... ¿Se puede renovar si la cosa va bien? No, 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 está hablado con él, él más en la conferencia, si vos lo escuchaste, resaltó, porque yo había dicho siempre las palabras que para nosotros era el técnico de este mandato completo, tenía que ser el técnico, él lo tomó y él también quiere así, entonces estamos seguros de que las circunstancias se van a dar, va a tener el éxito que se mete a San Martín y lo va a impulsar a San Martín al lugar que a Corre.